El buttercream de queso crema es deliciosísimo, te lo súper recomiendo si quieres una crema no tan dura, pero muy, pero muy rica. Vas a necesitar 113 gramos de mantequilla, 225 gramos de queso crema, 455 gramos de azúcar glas y 2 cucharaditas de vainilla. Vamos a comenzar cortando en trocitos el queso crema y también la mantequilla. Lo vamos a mezclar a los dos con la batidora. Te recomiendo de que mezcles bastante, pero que pares la batidora de vez en cuando y que utilices tu espátula para ayudarte a que se unan los dos ingredientes. Siempre me gusta sacar de los costados y volver a batir. En este punto la crema va a estar bastante firme y vas a tener que seguir batiendo, pero me gusta hacer esto para que se incorpore de una mejor manera el azúcar, que por supuesto va a estar tamizada. A mí me gusta mezclarlo una vez más con la espátula y después ponerle la batidora arriba. Lo vas a seguir batiendo y la masa va a quedar muy suave porque tiene queso y un poquito chiclosa. Es decir, yo te recomiendo que uses esta crema como relleno más que como cobertura o si quieres decorar, por ejemplo, flores en cupcakes porque tiene una textura muy lisita, muy suave, muy linda. Le vas a incorporar las dos cucharaditas de vainilla en este punto o las puedes incorporar antes, en realidad el resultado no va a cambiar, no importa a dónde la pongas. Lo que importa es que esta crema es muy, pero muy, pero muy rica. Puedes utilizarla hasta para rellenar crepes porque es absolutamente deliciosa. Un queso crema suave, rico y muy fácil de lograr. Un queso crema suave, rico y muy fácil de lograr.